Ya estamos en vivo, después de bastante tiempo de no estar al aire con todos ustedes y después de muchas cosas que han pasado en escenas, bueno la primera es como se darán cuenta pues en este momento nuestra Alex Lara, porque Alex Lara se nos fue, nos dejó de este plano terrenal no, no terrenal, más bien se fue del país, se fue a estudiar, está estudiando, está en Europa y le mandamos un abrazo bien fuerte y bien grande porque ya tiene un rato que se fue después de la gira de España por España con Carmen Costa, pues estuvo bien ocupado y pues el maestrazo se amarró ahí una beca y anda estudiando durísimo producción musical en Cardiff le mandamos un abrazote a Alex Lara, arroba a Alex Lara Monroy en Twitter entonces, ¿qué pasa? pues estamos haciendo escenas después de bastante tiempo y con pues con muchos contratiempos porque hemos estado anunciando muchos y el temblor y otro tipo de cosas que nos han tenido pues fuera de sus pantallas, pero ya estamos aquí de nuevo, estamos empezando una segunda temporada o algo parecido ¿por qué? pues porque ahorita ya no hay un acompañante fijo entonces estamos en búsqueda de ello, pero eso no quita que estemos haciendo material nuevo para todos ustedes y hoy en particular tenemos invitados a un dúo, una banda, un dúo, un dúo que es originario de Guanajuato ellos hacen música bien interesante que no me gustaría encasillarlo y no me gustaría decir nada antes de que ellos nos sigan, pero ellos se llaman Budaya y pues vamos a tenerlos por aquí en un ratitito más primero, pues nada, como siempre hay que presentarnos como se debe yo soy Ro, esto es arroba rogalanr en Twitter ahí pueden mandar mensajes los que quieran, pueden comunicarse compártanlo con sus amiguitos por ahí ya está de regreso escenas hoy es el primero después de varios meses entonces ahí está rogalanr y comuníquense con este programa, estamos vía Facebook Live en este preciso momento y ahí es en facebook.com diagonal gástrico ahí pueden mandarnos mensajes mándenos preguntas para los Budaya compártanlo por ahí o lo que se les antoje pueden comunicarse ahí en la parte de los mensajes también vía Twitter, lo estamos checando continuamente eso es arroba el gástrico eso en Twitter y pues nada vámonos recios y vamos a hablarle a los Budaya en lo que nos contestan pues podemos invitarlos a sus redes sociales hola hola ya están por ahí ¿ya están por ahí ya? sí eso ya los escuchamos perfectamente bien ¿ustedes qué tal? todo chido todo cool por aquí ¿y por allá? todo perfecto ahí está en pantalla tenemos a los chicos de Budaya están pues desde ¿desde dónde están chicos? su casa su cuarto de ensayo su estudio desde mi cuarto bueno eso es lo mismo ¿no? me imagino que pasan mucho tiempo por ahí pensando y todo pues aquí es como la sala de de videollamadas pues muy muy acorde con esto este gracias por estar aquí muchachones y pues antes de que sigamos me gustaría y de que yo diga cualquier cosa pues presentarlos Budaya arroba Budaya guión bajo music si si me lo comento esa es en nuestra en twitter en twitter exactamente y porque en facebook tienen Budaya lo estuve buscando como Budaya music igual pero creo que ya no es ya es Budaya oficial ¿no? es Budaya oficial si sufrimos un ataque de hacker tuvimos que se los quitaron pero bueno pueden encontrarlos en Budaya oficial ahora si antes de de seguir con todo esto me gustaría mucho que ustedes nos dijeran pues quienes son eh que hacen que es Budaya como empieza Budaya porque yo puedo leer todo lo que tengo aquí de ustedes pero nos gusta siempre empezar en escenas con algo pues bien propio algo que ustedes nos digan y como se definirían porque hay tantas cosas así que arranquense muchachos ¿qué quieres decir de nosotros Tulio? bueno pues general somos un proyecto de un dúo de música electrónica de aquí de México vivimos en León Guanajuato pero bueno somos 100% mexicanos lo que importa y pues ¿qué más? pues Tulio y yo somos diseñadores él es diseñador industrial y yo soy diseñadora de modas y calzado y en la universidad nos conocimos y conocimos nuestros talentos y fue cuando decidimos como hacer la fusión y crear el proyecto pues la idea era hacer un proyecto sencillo de dos personas nada más y pues nada Tulio se metió a clases de producción y desde ceros este empezamos a a crear la música que hoy pueden escuchar y pues nada ahorita estamos en la la grabación de nuestro primer LP que se llama Calma ya tenemos un LP pasado bueno se llama Motionless y está pues está en todas las plataformas y pues ahorita más que nada estamos chambeando en este nuevo material bien entonces pues para los que no le hallaron ella es Maya y él es Tulio hello son Budaya un dúo música electrónica normalmente mucha gente categorizaría su género como sin pop o como con cosas de chill web ustedes como lo le gusta presentarse con algún género o simplemente es como hacemos música y ya que les late en este en este aspecto si la verdad es que nos ha costado nos ha costado trabajo como clavarnos mucho en un género en específico porque los dos tenemos influencias muy diferentes y no sé nos gusta abrirnos un poco más a eso nos gusta decir que hacemos ritmos electrónicos para no clavarnos en algo pero definitivamente o sea hay muchas rolas que sí se clavan un poco más como en el synth pop en el chill wave un poco un poco de hip hop hay trip hop de repente es como lo principal sí de hecho se puede notar en las canciones que hasta ahorita hemos lanzado que hay no hay como una monotonía ni estamos encasillados en una solo sí en una sola línea se nota en todo nuestros influencias y así de hecho justo justo les iba a preguntar sobre eso porque tienen un EP que se llama motionless que nos decían que sale en 2014 y si por ejemplo si abres iTunes Music sale calma como la canción más escuchada y es la que podemos o sea si ponemos Budaya en Google en YouTube hay muchas sesiones donde la están tocando y es increíble la neta a mí me encantó es una canción que no puedes dejar de escuchar y si la escuchas una vez se te queda todo el tiempo la estás escuchando la estás repitiendo y dices donde chingados tengo esta canción y ya si son los Budaya claro está buenísima pero hay una diferencia grandísima entre calma y por ejemplo motionless todas las canciones del motionless de entrada pues son como como en inglés tienen letras en inglés algunas y ahora ya están en español que nos pueden contar de eso como ha sido esta transición estos 3-4 años de motionless a calma pues mira para empezar en nuestro primer EP quisimos todo comienza con la sencillez ¿no? o sea siempre quisimos hacer algo sencillo dos personas la composición pues meramente bueno en las bases es como también algo no sencillo pero sí este sin tanto enriquecimiento de cambios o qué sé yo y por eso decidimos hacer también en inglés hacer letras sencillas este bueno también porque dijimos en inglés es más fácil componer o qué sé yo y aparte podemos llegar a un público más amplio más internacional claro y así después nos dimos cuenta de que o sea ya lo hicimos y dijimos ahora vamos a calarnos en español vamos a clavarnos más en el en el ámbito nacional en la escena nacional que ahorita bueno en mi opinión creo que ahorita está en un auge muy bueno ahorita la gente está escuchando y está al tanto de lo que está pasando a nivel nacional con respecto a las propuestas entonces nos quisimos acercar más a México más a nuestra escena y pues al final fue un resultado muy bueno calma fue nuestro primer nuestro primer sencillo de este material y yo creo que pues fue algo muy exitoso ¿no? o sea mucha gente se identifica más con la letra entonces pues más que nada fue esta transición tanto de experimentar como pues de de ese acercamiento al público mexicano y latino entonces por ejemplo esta parte de la de la composición y toda esta onda del idioma en este caso tú haces las letras Maya y Tulio la música los dos hacen las dos cosas en ese momento ¿por qué pensaban que a lo mejor era mejor idea llegar a más público? ¿por qué es difícil no pensar en tu idioma? ¿no? o sea habitualmente no piensas en inglés piensas más en español entonces es interesante saber ese proceso de 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 las letras en ustedes ¿cómo lo sienten? yo creo que fue pero no pues bueno esto que dices para mí en lo personal creo que motionless fue como eh experimentación o sea como descubrir nuestro sonido irlo encontrando porque realmente es el primer proyecto electrónico que tenemos entonces fue como encontrar nuestro sonido y parte de eso fue como el inglés y ya con con este nuevo EP que estamos trabajando de calma pues creo que es eso ya descubrimos un poco mejor nuestro sonido de igual manera encontramos ya también como nuestra forma de escribir ya en nuestro propio idioma o sea es como ya más como decirlo más más personal ya hacerlo en tu propio idioma claro entonces ya hablamos de historias más personales eh eh o sea son letras más personales y como este proceso que dices procuramos vamos a meternos eh en ambas partes definitivamente Maya se encarga más de letras y voces yo me encargo más de instrumentación pero siempre procuramos pues estar al tiro los dos ajá o sea como colaborar obviamente apoyarnos el uno al otro dependiendo de que es más bueno opinar ajá hacer los cambios gerencias o sea no es como que tu chanda y mi chanda ajá sí procuramos que no sea así porque pues al final y al cabo somos un grupo somos un equipo pero sí generalmente pues yo me encargo de instrumentación Maya un poco más de voces y ok está bien chingón ahora quisiera pasar a como con su base de operaciones que es Guanajuato digo con internet y con la tecnología y cada día más estaciones de radio ya sea universitarias públicas aquí mismo en la ciudad hay mucha labor de recolección de bandas de otros estados que antes era era muy poco ahora ya hay muchas bandas de Tijuana muchas bandas de Chihuahua ustedes mismos en Guanajuato y pensaría cualquier persona o casi cualquier persona a lo mejor que esté fuera de Guanajuato que lo conocen como un lugar como el festival Cervantino o porque hay muchas personas extranjeras en San Miguel yo que sé cualquier cliché que se me pueda ocurrir puede estar ahí pero ustedes que están ahí en Guanajuato y que tienen la escena de cerca que opinan hay una escena ahí en Guanajuato tuvieron que mudarse tuvieron que empezar a hablar con alguien más cómo fue esta parte de salir de Guanajuato y llegar a hacer sesiones en otros lados mira Guanajuato ha pasado por diferentes pues es una transición rara la que ha vivido Guanajuato llegó a haber una escena muy fuerte hace algunos años de que de verdad era como dentro del circuito en las ciudades grandes del país que son DF Guadalajara y León pues León tenía pues buenos foros y tenía pues las bandas que estaban saliendo a tocar fuera eso fue estoy hablando de más de cuatro años en la etapa en la que Tulio y yo decidimos pues ir a producir nuestro álbum a la Ciudad de México fue precisamente una transición en Guanajuato en la cual de repente pues murió un poco ¿no? o sea ya sea por falta de foros o falta de interés en la gente o las bandas en fin no le echaban ganas o no lo veían como con la seriedad que se debería de tomar pues este tipo de cosas ahorita otra vez está surgiendo esto aquí en la ciudad yo veo a varias bandas que son buenas propuestas que le están echando muchas ganas y están intentando salir fuera y o sea ya están aquí ya 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 los conocen ya están también intentando dar un paso afuera como lo hicimos nosotros fue más que nada eso nosotros queríamos dar este paso a es un nivel un poco más profesional a poder conectarnos con más gente porque seamos sinceros mucha gente en la Ciudad de México se queda con lo que hay ahí porque hay todo entonces pues es nada o sea es tocar esa puerta y decir aquí estamos y la verdad es que ha sido la mejor decisión que hemos tomado hemos dado con gente increíble que cree en el proyecto y forma parte de él de muchas formas ya sea apoyando en eventos apoyando en producción apoyándonos en medios ha habido muy buena respuesta en la Ciudad de México entonces eso yo creo de mi punto de vista siento que mucha gente aquí en el estado por lo menos también saben que o sea si se puede no no es imposible y yo creo que le están echando muchas ganas también muchísimo por ejemplo si ya los ubican ahí en Guanajuato como Budaya veo que estuvieron en un festival hace bien poquito si Latitud se llamó Latido Latido se llamó ya los ubican ahí con ustedes como una banda desde ahí local que está dándole duro en la ciudad y en otros espacios como ha sido este crecimiento de Budaya porque en realidad para mucha gente lo es viendo sesiones desde el año pasado y viéndolos más presentes en la red entonces ¿cómo los reciben por allá? bien bien sí o sea mejor de lo que esperábamos porque de pronto es un poco extraño el el mercado aquí y nos ha sorprendido de que en realidad hemos tenido buen recibimiento hubo un buen rato a principios de este año y a finales del pasado que no tuvimos muchos shows aquí en la zona y hace poco comenzamos a tener más shows y nos sorprendió de que mucha gente iba a vernos y nos decía que nos conoció ahí nos conocieron ahí en la TV ah sí bueno por ejemplo que nos habían visto en el festival y que qué bueno que estábamos haciendo shows otra vez por acá lo bueno de Latido fue que pues hubo desde un Natalia Laforcade que es obviamente esta figura súper conocida y mainstream ¿no? sí quien no la conoce mucha gente aquí en el estado espera este tipo de eventos o sea sí es redituable vamos entonces Latido fue un éxito rotundo por lo mismo de que la gente estaba esperando un evento así entonces al llegar gente que veía que iba a ver a Natalia Laforcade o Bomba Estéreo a sus amigos indisibles también fue muchísima gente de todo tipo y ahí es cuando la gente se queda así qué onda con esta banda qué onda con Budaya está bien padre qué onda con Sotomayor a pocos son de aquí qué onda eso fue lo más lo más chingón del festival y aparte todos todos los proyectos latinos o sea que digamos que el año de rompimiento sería 2017 para Budaya no ¿2016? sí 2016 fue más sí explotamos más en 2016 está está increíble acabo de ver hace poquito una sesión que tuvieron con con los chicos de Indie Rocks en donde en donde invitaron justo a varios de sus amigos y suena muy muy bien esa sesión y por ejemplo con Marcol hablan mucho de tu voz Maya de toda la preparación que pudieron tener y ustedes por ejemplo ¿a quién escuchan? ¿a quién están escuchando en estos momentos de bandas mexicanas o de sus propios cuates? porque hay muchas personas que les preguntan y ya sabes te avientan los Beatles Led Zeppelin lo mismo de siempre viejísimo que ya se murió ¿no? pero la neta es que a veces sí es que estamos escuchando a muchas bandas de al lado y así como que oye güey esa está chingón ¿no? a ver si les pegamos a ver si hacemos algo juntos veo que estuvieron también tocando con los Monochrome que son unos compas que también estuvieron ya aquí en escenas entonces ¿a quién escuchan? más de ahí de Guanajuato o de otros lados ¿qué andan escuchando Budaya? pues yo creo que el mejor ejemplo es Marcol sí nos gusta bastante tiene una calidad increíble muy buen compositor y bueno este cantante y guitarrista sin más pues hay muchos y cada vez descubrimos más que nos sorprendemos de la calidad que hay aquí en México en la silla independiente pues ¿qué te puedo decir? Sotomayor va de cajón Club va de cajón también vocalista bueno amigas que tengo vocalistas como María Centeno Galgo bueno en Guadalajara María Centeno Galgo también son proyectos muy buenos están sacando cosas que nos encantan ¿no? Carlos Filio de Guadalajara Carlos Filio con su proyecto de Buena Tarde y bueno también a Dromedarios ahí nos chillar un rato ¿quién más? a mí me gusta mucho Jardín de Tijuana Young Tender de Monterrey Lázaro Cristóbal Comalá de Durango yo soy de Durango por eso de hecho estaba viendo que el arte de su disco lo hizo alguien de Durango sí se llama Guillermo Martínez Memito Pez pero lo estoy viendo sí él es o sea artistazo de Durango también ¿qué más? o sea que sí le entran duro a la escena mexicana o sea ahora más que nunca que están compartiendo mucho escenario claro sí es algo que tenemos que poner mucha atención tanto músicos como la nueva generación estamos así al tanto de lo que pasa en internet pues cómo no nos vamos a enterar de lo que está pasando y la gente está bien chingón que se apoyen porque lo que he visto en algunos carteles es que están jalando justo a su gente ¿no? que es la gente que los apoya marcó el mismo en esta sesión que estamos viendo ahí cachitos de los vatos de Indie Rock que los estuvieron ahí entrevistando y más gente ¿no? Soto Mayor mismo eso está bien chido y les iba a preguntar justo aquí una cosa pero ya la acabo de perder es que estoy como haciendo mil cosas a la vez no te preocupes voy a estar switchando pero ah justo les preguntaba esto de las bandas que escuchan porque veo que no sé si les gusta la Punto Beat claro ah sí bueno ya se aventaron a todo el roster y no al productor casi casi vivimos con el también Corona nos olvida pero sí casi es parte de Budaya entonces sí 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 es difícil ¿no? ya lo ven como de un hermano más justo tocamos con ellos y bueno el show estuvo increíble sí qué onda ¿cómo fue el acercamiento o cómo fue el cambio digamos de producción del Motionless ahorita estar que están con muy de cerca con la gente de la Punto Beat ¿cómo ha sido este cambio este crecimiento incluso quizá musical ¿no? ustedes díganos cómo está por ahí la producción ha cambiado mucho ustedes qué tanto han crecido como músicos sí creo que era lo que nos hacía falta sí traíamos muchas ideas pero nos faltaba alguien que tuviera experiencia y que nos pudiera ayudar como a concretar las ideas y hacerlas mejor o sea de realmente como sacarle el brillo que necesitaban exactamente y ha nacido como ese cornerstone sí sobre todo pues sí se expanden nuestras posibilidades ¿no? o sea hacemos algo que o que llegamos con la idea y lo que dices wow de aquí vamos a pulir esto pulir esto y termina haciendo así un rolán ¿no? o sea entre que cambio de de elementos o sí hacerlo suyo como dice Tulo y pues estar en manos de profesionales y estos chavos que tienen experiencia Ian Peter Warner que es el que nos hace las mezclas también tiene pues súper callo para esto entonces sí nos han ayudado y sobre todo por lo mismo que te comentaba antes como creen en el proyecto obviamente le echamos todas muchas ganas y hacemos lo mejor por la música ¿no? entonces también se nota eso en nuestra nueva producción antes nosotros dirigíamos todo y hacíamos lo que mejor creíamos o sea que iba a sonar ¿no? y nada más era de sí se hace esto y ya muy intuitivo exactamente bueno que suele pasar mucho con la gente que hace música electrónica ¿no? que ellos mismos se mezclan ellos mismos se masterizan o se post producen y suena digo suena bien no hay ningún problema pero Budaya se deja producir Budaya les cuesta trabajo que les pongan arreglos que les digan ¿sabes qué? por ahí no va maestro sobre todo no sé Tulio quizá que hace muchos beats les cuesta trabajo no le dijeron así a ver Ian párale a tu carro maestro aquí esta es mía y no te metas no sé sí no definitivamente o sea sobre todo a mí costaba mucho trabajo como aceptar sugerencias pero yo siempre he sabido que lo necesitábamos y poco a poco hemos aprendido como a llegar a un punto medio en saber claro que está bien lo que nos sugieren y que también está bien defender nosotros de nuestras ideas porque al fin y al cabo pues no deja de ser nuestra música claro no dejan de ser nuestras ideas y creo que hemos aprendido ya más ahorita que ya tenemos una excelente relación con Ian hemos aprendido a llegar a un punto medio para o sea no para defender nuestro ego sino tener un un fin en conjunto o sea saber que al fin y al cabo todo lo que hagamos es para que salga un buen producto entonces pues sí estuvo duro pero sobrevivieron estuvo bien sí sí claro aquí estamos viendo justo la sesión están tocando con Marcol y con más chicos además de él háblenme un poquito de estos cuatro quiénes son ellos quién es el baterista que está ahí quién es la persona que está con el midi con el controlador y con con demás cosas quiénes les están ayudando habitualmente a Budaya o sea ustedes todos son Budaya pero hay más gente alrededor además de Ian además de todos cuéntenos quiénes habitualmente están con Budaya bueno pues de la sesión el que está en en el cor es justamente Ian Corona de Up.it bueno Marcol en la guitarra Maya en la voz yo soy Ian y el de la batería es Guille es de igual forma un gran amigo él es muy amigo de Ian él también nos ha estado apoyando mucho en la producción sí y bueno también es muy buen músico y por lo mismo de que ha estado muy metido dentro de la producción de del disco pues decidimos este que nos apoyara también o sea él que conoce muy bien las canciones y sobre todo experimentar en percusiones ya que pues como somos un dúo electrónico no metemos una instrumentación orgánica por así decirlo eso es el resultado del experimento de Budaya con una full band por así decirlo o sea que esta sesión en particular no es algo habitual no no la idea del jamming es invitar a músicos a pues sí a jammear una rola a justamente jammear a jammear la rola entonces Budaya es simpetizadores y voz y arreglos no hemos metido en un show en vivo por lo menos ni una batería ni una guitarra ni un bajo ahí Ian en esa sesión mete un bajo y aparte entonces pues sí es algo totalmente nuevo para nosotros fue algo nuevo para nosotros y en la segunda canción de origen de la misma sesión que Pau mete voces también mete unos bombos entonces este pues sí es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos y les gustó por ejemplo sí fue algo pues bien cagado estuvo padre la verdad eso está buenísimo este todavía los tengo por ahí sí sí aquí estamos ah ya ya los tengo es que parecía que los estábamos perdiendo o parecía que estábamos perdiendo el stream aquí estamos creo que no ahí los tengo ¿todo bien? sí todo bien parece que todo bien bueno este no puedo no puedo ver mucho en el stream pero todavía los tenemos entonces vamos a aprovechar todavía que nos están escuchando y que sigue en activo el stream qué les iba qué les iba a decir claro estoy viendo que hace muy poquito estuvieron abriendo para alguien digo han tocado con muchísimas muchísimas bandas muy grandes ¿no? o sea ahora no sé Bomba Estéreo es súper famoso Natalia La Furcada que ustedes mismos decían digo ustedes y todo el mundo y con el hasta la raíz pues todavía más gente la conoce y bandas tiene el pingüino que también lo conocen mucho han compartido varios varios escenarios pero hay uno en particular que me llama mucho la atención cuando cuando abren a a Neon Indian ah sí claro ¿cómo fue? él los escogió se movió su management y más allá de eso ¿cómo fue compartido el escenario con él? ¿pudieron platicar? ¿qué les parece este tipo de experiencias? pues todo fue vía de nuestro management ahí por ahí está espero que nos esté escuchando Jonathan de Estereochip Records es el sello del que formamos parte y más que nada pues tiene buenas relaciones allá en Guadalajara y obviamente escucharon Budaya y dijeron por supuesto que queda en este show y estuvo muy bueno el show la verdad hubo bastante gente y tuvimos la oportunidad de pues de cotorrear a Lala Palomo cayendo en Camerino muy cool la verdad muy cool la banda muy cool el show de él pues estábamos obviamente pues bien contentos ¿no? también sí me imagino para todos los que los que están viendo el streaming y están viendo a a Tulio nada más como que cabeceando así como como Hermosillo en sus mejores momentos es porque se trabó el video pero afortunadamente estamos viviendo en forma de podcast y este y nos están escuchando seguimos con con la gente de Budaya aquí con nosotros entonces no se despeguen aquí seguimos al pendiente de cualquier estatus de del stream pero seguimos con ellos no se saquen de ondas y ven que ahí se quedó se quedó se quedó la imagen seguimos con Budaya y nos están platicando justo de de estas experiencias que han tenido con los discos ahorita hablando de Alan Palomo mejor conocido como Neon Indian y que estuvieron están están haciendo cada vez más cosas ustedes tienen pensado cambiar de de base de operación mudarse a la Ciudad de México seguir desde allá que que sigue para Budaya ahorita en digamos en un mes en seis meses pronto bueno para la gente que nos está escuchando vamos a lanzar una campaña de Kickstarter porque estamos bueno queremos fondear nuestro álbum terminarlo y poder lograr este un par de videos oficiales y pues como es en DF y queremos hacer una una chamba pues más concreta de estar ahí y no estar esperando a las tocadas que nos lleven allá entonces pronto vamos a lanzar esta campaña para que nos sigan en nuestras redes y puedan saber un poco más apoyarnos y saber de las recompensas que tenemos por sus donaciones y pues a partir de ahí va a arrancar el curso del 2018 que va a ser pues el lanzamiento de nuestro disco y pues la promoción ¿no? se espera que la idea es hacer una impresión de viniles una pequeña impresión de viniles y pues si se puede en algún futuro la idea es movernos a la ciudad de México y explotar explote todavía más que explote cuéntenos cuáles son sus redes sociales ya vimos algunas en la primera parte del video que son las principales twitter facebook instagram cuéntenos cuáles son sus redes sociales para que los sigamos pues son esas facebook sería diagonal budaya oficial si en facebook es budaya oficial en instagram es budaya music y en twitter estamos como arroba y en bajo budaya music ahí están las tres redes sociales las principales que son las que siguen si tenían a budaya en facebook antes como budaya bajo music o music ya no más ya no más y claro de igual forma gracias a industrias guillo pues estamos en todas las plataformas de descarga de streaming toda nuestra música está ahí en todas las plataformas digitales la que prefieran ahí nos pueden escuchar tenemos un nuevo sencillo recién lanzadito se llama pupila y fue hecha para que bailen y se pongan bien chidos en la noche y eso hace hecha el nuevo video de esa misma canción para que te espere oye hablando de videos justo está vi su video para para calma es un video bien interesante sobre todo por las modelos que ustedes deciden no sé si fue decisión de ustedes decisión de la dirección cómo fue hacer este video que tiene incluso desnudos muy artísticos que el mismo youtube no baneó que es raro porque youtube taggea todo y todo lo quita pero esto cómo fue hacer este video con ustedes fue mucho ustedes son diseñadores entonces de entrada me imagino que tuvieron algo que ver ahí pero le cedieron la batuta a alguien más alguien dirigió cuéntanos de ese video está bien interesante el de calma gracias pues bueno con pesar youtube si lo restringe a mayores de 18 años pero no se da cuenta quién es no lo tomaron así y pues la se hizo el concepto entre jani filio y yo jani es el director él dirigió arte y el video en sí se propuso el concepto y él como todo fue rodado en guadalajara obviamente pues bajo los recursos de allá propusieron a las chicas y entre tú y yo las las elegimos y obviamente pues elegimos a las más interesantes porque la idea es crear una estética nueva ¿no? crear crear cosas nuevas Budaya en sí sí es música electrónica y a simple vista dirías ah sí es música electrónica pero sí creemos que estamos haciendo algo nuevo perdón todavía estamos viendo la cara de Tulio trabada exacto para otra vez un nuevo aviso porque la gente que está entrando por ahí que están viendo el video y ahí está Tulio grabado pero lo estamos escuchando algo pasó con la transmisión en video en vivo y se quedó pasmado pero seguimos en forma de audio entonces ahí pueden seguir comentando en los mensajes de Facebook o en el Twitter de arroba el gástrico o en Twitter que es arroba arroba la nr o directo con los chicos de Budaya que es Budaya guión bajo music en Twitter y pueden hacer un meme con una una pantalla o lo que quieran meme de Tulio send memes por favor en forma de podcast bueno como de stream en vivo entonces bueno volviendo al tema de calma si al final el concepto se creó entre entre Yanny y yo y al final el día del rodaje si fue como hazlo o sea es o sea a través de tus ojos a través de tu locura porque está bien loquito este chico y nos gusta mucho su locura la verdad tiene buenas ideas y ahí fue cuando dijimos date date vuelo y la verdad es que uff si si nos encantó si es algo fuera de lo normal a mi bueno se me asemeja como a un fashion film pero no y son son movimientos extraños o sea no esperas a que una chava se mueva de cierta forma y menos si se está como lopeando sus movimientos raros no sé a mi me o sea el resultado fue increíble era como la idea de que no fuera muy común ajá incluso incomodar un poco ándale sí incomodar que de hecho sí causa esa sensación como que lo estás viendo y dices está muy padre la fotografía se ve bien son son tomas encuadres distintos a lo que quizás sueles ver en un video más común y de repente empiezas a ver como que el look y luego como que dices chingada se le fue de vacaciones el ojo a esta niña qué pasó o qué o sea empieza justo te incomoda pero no en mala onda como que quieres saber si es un efecto que hizo el video que hizo el director si es la modelo qué pasó entonces esas decisiones son bien interesantes al momento de ver el resultado sí incluso nosotros nos sorprendimos porque al momento de llegar al rodaje pues nosotros veíamos las tomas y o sea era como qué es esto o sea parecía más como una edición fotográfica que un video no va a entender ajá entonces ya cuando vimos el resultado fue como guau o sea no esperábamos sí claro o sea intentamos hacer pues con poco no tan poco presupuesto pero sí con bajo presupuesto lograr algo de una calidad así pues chingona ¿no? y aparte de Dani que es la modelo rubia es fascinante la verdad su mirada es como la Tom York mexicana sí la verdad es que está increíble o sea justo entre el director y ella misma su capacidad histriónica usan no sé si tenga un poco de estrabismo o es lo que te decía no sabía al final que pensar si era estrabismo en su ojo o era la edición no así es ella y pues y el resultado es increíble ella se ve increíble y el director también los hace ver increíbles entonces creo que fue una una decisión muy buena de ustedes de un buen ojo para ese director y pues el resultado del mismo director fue buenísimo está bien chido pues el segundo video va a ser también algo muy bueno para que lo esperen y lo compartan cuando salga seguro estarán diciéndolo por sus redes sociales me imagino por todos lados claro sí así es para que estemos al pendiente y sobre todo también de esa parte de kickstarter que que ustedes que opinan es hay mucha gente que está haciéndolo ahora para para fondear no solo discos no películas documentales cualquier tipo de cosa que se les ocurra cómo fue que ustedes decidieron hacerlo de esta forma por qué no quizá en el seguir en el diseño y juntar dinero o cómo fue o sea vamos ustedes cuéntenme qué fue por qué decidieron hacerlo así pues sobre todo es para poder tener nuestra chamba concreta y poder estar en en la ciudad de México un periodo de tiempo más largo que un fin de semana porque por lo general estamos produciendo nuestra música bueno produciendo los sencillos y lo del algo cada vez que tocamos en DF y damos para aprovechar al máximo esos días pero vamos tenemos que volver o no siempre la gente está disponible para hacer la chamba para terminar la chamba no entonces se plantea más esto para poder hacerlo de tajo este no retrasar más el lanzamiento y sobre todo para pues para tener un material concreto el cual se pueda distribuir tanto en pues bueno no sé mostrar a los festivales nacionales o internacionales lo que hemos estado trabajando durante año y medio entonces es más que nada por eso es para poder hacerlo ya en un mes trabajar con la gente que tengamos que trabajar conocer a la gente que tengamos que conocer este hacerlo y ahora sí volver a pues a esto de las tocadas y la promoción del álbum etcétera etcétera buenísimo ya entendí no sí claro no vamos la llegada de de kickstarter puede darles pues esa esa solvencia para hacerlo todo rápido mucho tiempo y de la forma de más calidad quizá no es que no lo tengan lo que está sino quieren hacerlo pues con otro otro proceso y eso está increíble porque esa independencia que les da ese tipo de plataforma pues yo creo que muchos músicos lo valoran hoy en día entonces a mí me parece que es de lo mejor que pueda haber que busquen esos caminos distintos lo pregunto porque hoy en día hay muchos muchas distribuidoras digitales muchas personas que te hacen tu video cosas por el estilo y que a lo mejor no por tener algo bien barato y bien rápido pues lo agarras entonces mejor como concentrarte justo lo que están haciendo ustedes hacer hacerlo pues bien pensado y llevar a cabo un plan que está increíble eso me parece muy bueno les iba a preguntar una cosa sobre esta escena este programa se llama escenas porque justamente hablamos de lo que nos queda cerca en este caso de nuestro país de las propuestas que están saliendo siempre de lo que a lo mejor tomar un camión abrir una página de facebook te toma y es para justo apoyar proyectos como los como los de ustedes de mucha calidad y yo quisiera saber si ustedes se consideran parte de una escena que básicamente ya medio respondieron la pregunta al principio con todos los cuates con los que están tocando pero ustedes se consideran parte de una escena creen que hay una escena musical en México en Guanajuato en todo esto si la hay o o están muy divididos como que están le está causando mucho trabajo yo no sé como lo ven pues sí bueno para empezar a mí uno personal se me hace medio trillado como decir o sea la palabra escena pero pero definitivamente sí y más con el tiempo o sea nosotros desde que empezamos hemos visto más o sea crecimiento en la escena y más y más unidad o sea cada vez vemos como más unidad entre músicos entre bandas menciones entre nosotros sí sí exacto las colaboraciones colaboraciones y hay de todo o sea tanto hay gente que no le gusta unirse y o sea siempre está como en competencia como hay otros que se dan cuenta de que no es una competencia o sea es música o sea no no estás compitiendo con nadie o sea al fin y al cabo la forma la mejor o sea al fin y al cabo todos nosotros seguimos siendo independientes claro en realidad la mejor forma de crecer es hacerlo juntos porque estamos en la misma situación sí estamos en el mismo rubro exactamente lo que tenemos que hacer es que es que se siga moviendo bien todo sí porque si a uno no frenarnos si a uno les va bien les va bien a los demás ¿no? o sea por ejemplo si proyectos independientes empiezan a salir del país a tocar a otros lados en realidad eso es un logro de todos exacto porque o sea voltean a ver al país voltean a ver la escena y dicen ¿qué más hay? o sea si aquí hay algo interesante ¿qué más me puedes ofrecer? entonces este si la hay como te digo hay de todo pero si la hay la mayoría de tiempo nos ha tocado trabajar con músicos así excelentes y terminamos siendo amigos de todos los que con los que hemos tocado con los que nos hemos ido de tour compartido escenario eso ha sido pues muy grato la verdad ha estado muy cool eso eso está increíble porque por ejemplo nosotros en el principio con Alex que fue el el que empezó el proyecto conmigo Alex Lara toca en una banda tocaba en una banda porque ya se fue a Inglaterra y ya está tocando ya está estudiando pero tocaba con Carmen Costa él también tocaba con Turbina hace varios años y pues con más personas entonces decidimos ponerle escenas porque queríamos justo hablar de todas las escenas no solamente de la escena musical ¿no? que al final creemos que como ustedes dicen va de la mano todos uno con otro teatro música todas las escenas están están pegadas pero también nos ha tocado platicar con gente que sobre todo en la música electrónica nos platican que que a veces sienten que entre la misma música electrónica se tiran un poco ¿no? así como que no pues que tú tocas tecno y tú tocas i-trans y nosotros minimal y no sé qué entonces como que justo lo que decía Tulio ¿no? se siente una competencia muy extraña y pareciera que que tienes que dejar de ver a unos o te tiene que dejar de gustar el trans para poder escuchar el simpop quizá ¿no? y pues la gente es que no justo como lo dicen hay una sinergia chida cuando se trabajan entre todos ¿no? sí, claro así debería de ser pero o sea es entendible que cosas sigan pasando pero es como siempre predicar eso o sea el respetar a los demás o sea lo que les gusta ya sea tanto producir o escuchar y pues hacer unión claro está buenísimo está bien chingón ¿qué les parece si leímos ahí? hay un tres mensajillos por ahí que tenemos en el chat uno es de Oriel de Jesús Juárez dice saludos Budaya soy fan con mayúsculas saludos besitos Francisco Val dice saludos Budaya son bonitos ¿te quedaste trabado ahí Tulio? sí no cambió nada no cambiará nada aunque se ve extrañamente bonito quedaron muy bien además ahí en la en la parte trabada se ven muy bien no los agarramos con con muecas extrañas de nada esto hola hola ya no me escuchan hola hay hay dificultad me escuchan me escuchan ya volviste ¿ya volví? sí señor ah bueno les decía que justo Jonathan York ya no ya no de nuevo sí me escuchan me escuchan hola hola bueno se fue hola hola se fue se fue ya no estamos ¿están ahí? sí hola 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 ¿están ahí? ¿están ahí? sí sí aquí estamos ah perfecto buenísimo esto se está poniendo cada vez peor entonces ya no hola nos escuchamos bueno 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 se fue hola hola bueno 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 parece que los chicos de Budaya se lo estamos perdiendo o me están perdiendo a mí a uno de los dos no sé qué está pasando hola pero es muy probablemente por este pasmón de video que tenemos espero que nos estén escuchando por ahí ustedes y si no vamos a hacer bueno a usted si nos está escuchando la gente sí sí se estamos escuchando parece que ya los perdimos los perdimos hola 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 holi holi bueno los muchachos de Budaya los perdimos esto fue un para el primer escenas de regreso esto ha sido muy extraño pero muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada por ahí saludos a todos los que están escuchando a Diana Nieto Uriel de Jesús Francisco Val no se olviden afortunadamente esto ya estaba por terminar no nos pudimos despedir de Budaya ellos están ahí los tengo aquí conmigo están espero que estén escuchando pero les agradecemos les agradecemos un chingo por estar con nosotros gracias ah ya está si los escuchamos entonces si pueden hablar ya 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 los escuchan hola si ah perfecto que bueno porque justo estaba estaba pidiendo perdón por dejarlos ahí pasmados y por despedirme pero bueno justo este para que ya no se alargue más y esto siga siendo una masacre vamos a este nos despedimos de ustedes les agradecemos muchísimo por su tiempo por compartir todas las cosas que han compartido esta noche con nosotros en gástrico mala suerte esto del del video caray pero una disculpa bien grande lo bueno es que si tenemos toda la conversación con ustedes grabada con todo y nuestras nuestro hola hola bueno bueno genial pero si estamos aquí los tenemos grabados y se va a quedar ahí para siempre entonces nada más recuerdenos sus redes sociales para que los escuchemos para que veamos que es lo que sigue la campaña de kickstarter y si nos pueden decir próximas presentaciones para estamos buscando importantísimo si nuestras redes sociales es facebook budayaoficial en twitter estamos como arroba budaya en bajo music en instagram estamos como budaya music y nuestras siguientes presentaciones son este jueves en bajo circuito vamos a estar en la ciudad de mexico junto a que es una amiga de nosotros también músico excelente vamos a estar ahí nada más estos ambos proyectos el sábado tenemos presentación aquí en casa es un festival de de terror se llama horror music festival va a ser al lado del arco de la calzada amigos de leones que están escuchando no falten va a haber rifas buenas para lo mejor disfraces y pues para tocar disfrazadas entonces va a estar cool y tenemos para el 17 de noviembre nuestra primera visita a monterrey vamos a estar tocando en el french fry junto a cinema permíteme vamos a estar junto a no nos pierda no nos pierda aquí seguimos no te preocupes pero en lo que lo buscas entonces este jueves viene en la ciudad de mexico a bajo circuito si con rech luego van a estar ahí en en guanajuato en el horror fest ajá en el horror fest exactamente vamos a estar con mind cinema en monterrey en el french fry para que el 17 de noviembre y pues vamos a seguir anunciando fechas vamos a tener un par más para cerrar el año y luego ya nos vamos a las fiestas buenísimo pues muchachos muchas gracias muchas gracias por su tiempo perdón por la caída de video lo bueno es que los tenemos en audio o sea que seguimos por aquí vamos a buscarlos a ver si podemos pasar a verlos el jueves en bajo circuito aprovechando que vienen y pues a darle con todo y que sigan grabando bien chingón que sigan haciendo gran música como la que están haciendo muchas gracias gracias y pues entrenle apple music deezer spotify en todos lados los encuentran budaya b u d a y a budaya correcto si están todos invitados a seguirnos a escuchar y a las fechas estén pendientes nosotros vamos a estar compartiendo todo lo que ellos nos manden y lo que veamos en sus redes sociales aquí que también en gástrico ahí en facebook.com diagonal gástrico o en arroba el gástrico en twitter o en gástrico.tv que es el el sitio esto va a quedar aquí grabado para la posteridad con sus dos caras trabadas con la mía al lado y este y va a quedar en forma de podcast también y va a estar en youtube de igual forma entonces muchas gracias chicos nos despedimos pasenla bien bye gracias bueno pues esto fue pues la entrevista con Budaya esto fue el escenas número 18 en el que estamos de regreso en gástrico un escenas que estaba todo muy bien hasta que el video nos jugó una pues una mala mala noche mala mitad de noche lo bueno es que tenemos ahí muchas imágenes de sus redes sociales todos los contactos que tenemos con con Maya y con Tulio Budaya vienen el jueves a la ciudad de México bajo circuito esto donde está en José Vasconcelos ahí a la altura de la condesa José Vasconcelos y si no me equivoco es Juan Escutia que es lo que se convierte en constituyentes entonces cáiganle busquen ahí el evento en sus redes sociales Budaya guión bajo music en twitter Budaya oficial en facebook y pues nada me despido porque antes de que pase algo peor y ya no podamos ni escucharnos o sea que gracias a toda la gente que estuvo por ahí viéndonos siguiendo el stream estos Dana Nieto Uriel de Jesús Juárez Francisco Val Jonathan Pierre Mariana Garibi Malena Lara quién anda Pete Higgins Ilse Valerio Guerrero Andrea Emma Castañeda todo mundo muchas gracias por escucharnos vernos un cacho y escucharnos el otro cacho y nada sigan a El Gástrico y visiten gastrico.tv vamos a seguir publicando lo que sea que nos manden los chicos de Budaya y todas las demás noticias habituales muchas gracias a todos pásenla bien y hasta luego chau